Santiago de Querétaro es una ciudad que refleja el carácter de los queretanos. Es una ciudad que recibe todas las expresiones sociales y culturales que le sumen a su grandeza, convirtiéndola en una ciudad sincretista, en una ciudad de matices. En ella hay desarrollo económico y social. También hay una muy variada riqueza cultural y estos dos factores han hecho que una disciplina florezca a la par de las grandes ciudades del mundo. Hoy los invito a explorar a este actor de la cultura moderna de Querétaro, su cocina. La gastronomía mexicana es, para propios y extranjeros, una delicia. Cada región de nuestro país cuenta con recetas que tienen su origen en los elementos de flore y fauna que les rodean, pero sobre todo a la creatividad, principalmente de las cocineras. Y, aunque para algunos no lo parece, Querétaro no es la excepción. En los siguientes programas haremos una breve, muy breve, semblanza de la anatomía de la cocina queretana de la mano de María Elena Vázquez Lugo, directora del restaurante Nikos, miembro del Conservatorio de la Cultura Gastronómica, pero sobre todo, una verdadera enamorada de la gastronomía queretana. Los invito a conocer qué es lo que se ha hecho en nuestro estado por el rescate de la cocina queretana y a conocer un poco cómo se divide por zonas en el mapa culinario de Querétaro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Elena Vázquez Lugo. Yo soy originaria de la Ciudad de México, pero desde hace 34 años ya vivo aquí en Querétaro, muy feliz. Estudié arquitectura en la Universidad Autónoma Metropolitana, pero el negocio familiar es el restaurante Nikos. El restaurante Nikos en la Ciudad de México tiene más de 65 años y aquí en la Ciudad de Querétaro tenemos ya 34 años. Vamos a cumplir 35 el año que entra. Y bueno, yo trabajo aquí de gerente, directora. Lo que Nikos ofrece a nuestros comensales es una comida tradicional casera. Buscamos que cuando vengan a comer a Nikos o a desayunar sientan como que están en su casa, que no son estos platillos tan espectaculares, sin embargo, que tengan ese sabor casero, que le recuerden a esas grandes mujeres en las cocinas de sus casas. Y bueno, ya estando aquí en la Ciudad de Querétaro, empezamos mi papá, don Raimundo Vázquez, el fundador de Nikos, y mi mamá, María Elena Lugo Cermeño, que fueron los fundadores de Nikos. Empezamos a investigar qué pasaba con la cocina queretana porque poco se conocía. Y así empezamos a conocer a la profesora Ororita Zúñiga, que muy amablemente nos compartió sus recetas de su casa. También empezamos a conocer en culturas populares varios eventos que se organizaban de culturas de cocineras tradicionales en diferentes municipios. Participamos como jurado y ahí se empieza a hacer un rescate de toda la cocina queretana, que en la ciudad es poco conocida, pero que sí la podemos encontrar en los municipios, en Peñamillere, en Cadereita, en Amialco, en La Sierra, en cada una de estas regiones. Ahí fue donde fuimos descubriendo a todas estas cocineras que preparaban cosas que verdaderamente eran sorprendentes. A partir de ahí empezamos ya a tener en el restaurante los festivales de cocina queretana. Con el nombramiento de la cocina mexicana como Patrimonio Intangible de la Humanidad, esto fue en el 2010, la doctora Gloria López Morales, presidente del conservatorio, nos invita a cada estado a formar un conservatorio estatal. Así se forma a través de la licenciada Olivia González de Alegría, directora del IGE, se funda el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Queretana. La función de cada estado tener su conservatorio era poder lograr que cada cocina de cada estado tuviera su certificación o su reconocimiento como Patrimonio Intangible del Estado. Así empezamos a hacer toda la investigación a través de la Universidad IGE y finalmente en el 2012 ya es la cocina queretana Patrimonio de los Queretanos. Ahí empieza ya todo este trabajo. La función del conservatorio es promover, rescatar y difundir la cocina queretana trabajando, por ejemplo yo, a través de la Canirac, con los restaurantes y hoteles, la academia, formación de los chefs, dando cursos y diplomados y acercándonos mucho con las cocinas tradicionales porque son las maestras portadoras de esta sabiduría. Con respecto a la cocina queretana, muchas veces nos preguntan que si hay libros de cocina queretana. Sí, efectivamente. Después del año 2000, cuando estuvo Fox de presidente y estuvo Pepito Uriaga como director de Culturas Populares, se encargaron de hacer un proyecto donde se rescata toda la gastronomía de todo el país por estado y en Querétaro la persona que hizo toda la investigación fue Agustín Escobar Ledesma. Él saca también después de esta investigación dos tomos de cocina queretana, cocina indígena queretana y después él saca su libro El Chical, un libro muy, muy completo, donde viene, habla de toda esta parte, de todas las comunidades, por municipio, por regiones y es un trabajo muy interesante. A partir de ahí empezamos a trabajar con otros libros, ahí se publican varios libros. Con Raúl Parisi se saca un libro de restaurantes que tenemos cocina queretana, se sacan varios más libros a través de Culturas Populares Estatal, a través de los proyectos PACMIC, se sacan varios libros ya también de las cocineras donde ellas dan sus recetas. Es un trabajo muy interesante que se hace con las cocineras porque ellas como que no quieren compartir sus recetas. Entonces fue hacer un trabajo de decirles, miren sus recetas tienen un valor muy importante, es necesario que no se pierdan estas recetas y que trasciendan. Entonces se hacen, a través de los proyectos PACMIC, se sacan ya varios libros, creo que son como cinco o seis libros que se sacan de Amialco, del sur de Amialco, de Cadereyta, de Jalpan, de Tolimán y de Villaprogreso, de Sequiel Montes, se sacan, ahí también de Cadereyta sí, y se sacan estos libros que ellas hacen sus recetas, ellas las presentan, y estos libros son de ellas, ellas nada más dejan una parte a lo que viene siendo culturas populares. Esto es una fuente de ingreso para ellas y es una manera de que ellas no pierdan todas estas recetas y los que vienen más abajo, las hijas, ya empiecen a involucrarse. Ya hay cocineras que ya ahorita ya están sus nietas, son las que están cocinando, que ya se han involucrado porque se les ha permitido que a través de encuentros de cocineras tradicionales se den a conocer su gastronomía y ganan dinero, porque en estos encuentros ellas ponen sus platillos y los espacios no se les cobran, lo que ellas ganan es para ellas. Pues ellas han visto que con esta manera han logrado tener una identidad y se sienten, no me gusta usar la palabra empoderamiento, pero sí se sienten ya como que forman parte de la sociedad, como que son vistas, no nada más son las mujeres, hay que echan tortillas en el comal, sino que son realmente portadoras de saberes y que realmente le dan a Querétaro esta identidad gastronómica que la verdad la gente no la conoce, pero sí la tenemos. Por ejemplo, si hablamos de los moles, el mole es un platillo prehispánico que elaboraron desde antes de la llegada de los españoles y obviamente se va preparando de acuerdo a los ingredientes que tiene cada región, por eso tenemos moles, yo creo que inclusive se habla de que cada familia tiene su propio mole, porque cada familia le pone su propio sazón, le pone más de esto, más chile de esto, más dulce, más picoso y obviamente aquí en Querétaro tenemos muchos lugares donde se hacen moles deliciosos, en la sierra, en Amialco, inclusive en Amialco hay un lugar donde creo que los jueves es tradicional ir a comer mole. Hablando de las enchiladas, todo mundo dice, pues las enchiladas queretanas, ni son enchiladas ni son querétanos, a ver, no, las enchiladas queretanas tienen su razón de ser. Las enchiladas, bueno, es un platillo, pues que es muy sencillo y que empieza un poquito con este tema del camino real de tierra adentro, cuando empiezan los arrieros y toda la gente que estaba trabajando en el tema de las minas, este recorrido que empieza desde México, pasa por Querétaro y llega hasta Estados Unidos, pues en cada región obviamente la gente pernocta y empiezan a, pues a la gente local, oiga, ¿me puede hacer un platillo? Es un platillo muy fácil de hacer, oiga, ¿me puede hacer un platillo que va más o menos así? Pero cada cocinera le va poniendo su toque, entonces en cada región, por eso se parecen, pero son diferentes, ¿no? Las más parecidas yo creo que son las de Guanajuato, las mineras y las queretanas, pero en Aguascalientes tienen otra, otra, otros ingredientes, este, las potosinas, ahí la masa lleva el chile, y cada, y cada, en cada lugar van siendo parecidas, pero diferentes, por este tema de, de que los, los, todos los arrieros y todos los mineros en este andar, ¿no? Van, pues, pidiendo que les preparen este platillo, porque es muy práctico y la verdad son muy ricas, ¿no? Entonces, pues Querétaro tiene sus enchiladas y son muy ricas, a mí me gustan mucho, y son de la cocina queretana, ¿por qué no? Primero hay por zonas, por regiones, están los baies centrales, el semidesierto, la sierra, este, el sur, ¿no? Donde está Huemilpan y Amialco. Cada región tiene su, su flor y su fauna, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, en esta zona de Amialco, pues, bueno, que hay más agua, más ríos, hay, hay mucha vegetación, hay, hay otro tipo de, 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 de plantas, más hacia el semidesierto, podemos encontrar que la gente, pues, tiene que comer lo que hay en el momento y comen muchas flores de cactáceas, muchas cactáceas. Encontramos, por ejemplo, el nopal en penca, ¿no? El nopal en penca, es una penca grande de nopal que se abre como una bolsita y se rellena de nopales tiernos con cebolla, ajo y otros ingredientes. Esto se pone en el, en un comal y se, 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 se va asando hasta que se quedan bien sazonaditos los nopalitos, se cuecen en, en, en dentro de la penca y es un platillo muy de la zona de, 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 del semidesierto. En el sur no hay nopales, ¿no? Ahorita, si tú quieres comprar nopalitos en Mérida o en Cancún o en la playa, son horribles, son fibrosos, son de, no, no te saben ricos, ¿no? Realmente los nopales son de la zona, de esta zona del semidesierto. Tenemos, por ejemplo, en época de flores, la flor de la palma, la flor del, del izote, de la flor del maguey, la flor de sábila, todas estas flores de cactáceas, las cocinera las preparan, ¿no? Las, el, de hecho, normalmente lo que hacen es que las cortan cuando todavía no abren bien en flor, les quitan el pistilo y las ponen a hervir, esa agua se las tiran, vuelven a ponerlas nuevamente a hervir y con estas flores hacen tortitas o hacen algunos guisos. Y, y es muy común, muy común que, que estas comunidades, por ejemplo, en Cadereyta, en Ezequiel Montes, tengan este tipo de guisos. Está el mole de choconosle, que es un mole delicioso, de esta tunita agria que se da en estas zonas, que no es una tuna normal, es una tuna diferente, es la que la mayoría de la gente conocemos que es la tuna que se usa para el mole de olla, pero ellas no, ellas la usan como, como para hacer una salsa, un mole, la usan para agua, o sea, ellas le dan mucho uso, inclusive, en Villa Progreso, son tan creativas que la cáscara del choconosle, la deshidratan y las usan como botanitas, las enchilan y les ponen sal y las usan como botanitas. Entonces, esto yo le llamo como cocina de recolección, porque también tienen los insectos, se los comen, es una fuente de proteína, comen tantarrias, comen gusanos de maguey, gusanos, los chimichuiles, los escamoles, tienen varios insectos que se comen, entonces, realmente es una cocina, pues podríamos decir hasta exótica, ahorita cuánto te cuesta un taco de escamoles, es el caviar de los mexicanos, efectivamente, entonces, dependiendo de cada zona, por ejemplo, si nos vamos a la Huasteca, a Jalpan, pues ahí tienen el famoso sacahuil, que es este tamal enorme, que es también desde la época prehispánica, y que se cuenta que este sacahuil se preparaba, después de las guerras, con los guerreros muertos, de los contrarios, y era la carne que llevaba el sacahuil, a la llegada de los españoles, pues dicen, no, a ver, espérate, qué tal si mejor le ponemos un puerquito, entonces, pero sigue, se sigue haciendo este tamal, es muy, muy rico, y en cada Huasteca, tiene su, su diferente, sacahuil, o sea, que hay diferentes, hay seis sacahuiles, por cada región de la Huasteca, también tenemos allá, en Jalpan, los bocoles, son unas gorditas rellenas, de un huevo, que le llaman revoltillo, el huevo se hace con una salsa, de chile guajillo, o bandeño, que allá le llaman, y se, como que se pierde, no se nota que son huevos, porque queda como que muy, muy revuelto, se rellenan las gorditas, y tenemos el atole de teja, de maíz de teja, en realidad no es maíz, es semilla de girasol, pero es una semilla negra, que se da mucho en los, allá en los girasoles de esta zona, y se llama de teja, porque la semilla la ponen a secar en los tejados, con esta semilla, la ponen a tostar, como si fuera café, la ponen a tostar, la muelen, y hacen un atole muy sabroso, que sabe como a chocolate, es delicioso ese atole, por ejemplo, acá para Corregidora, tenemos también, las tortillas ceremoniales, o más bien acá las conocemos como tortillas de sello, que es una tradición también ancestral, donde las tortillas le ponen un sello, y este sello va con grana cochinilla, y cada familia tenía su sello, entonces está el paseo del huey, que ya es la gastronomía, que se puede decir, de fiestas patronales, el caldo de huey, que se da en Corregidora, en el pueblito, es un animal, que pasean, por todo el pueblo, para que la gente diga, lo es robado, y al huey, le van colgando todo, con lo que lo van a preparar, las verduras, las tortillas de sello, el aceite, y todo, y pasean al animalito, ya que todo el mundo vio, que el animalito no es robado, ya se lo preparan, lo guisan, todas las familias, que están involucradas, en esta fiesta, y se da a comer, a todo el pueblo, lo mismo pasa, en Tolimán, con las fiestas, de San Miguel Arcángel, que son fiestas, que duran tres meses, entonces es también, una fiesta muy bonita, al final, el último día, es el levantamiento del chimal, y aquí, lo que se ofrece, es el garbanzo en amarillo, es un guiso, que de hecho, este platillo, fue seleccionado, y el mes antepasado, fue el platillo, que salió, en los billetes, de la lotería nacional, el garbanzo en amarillo, si ahí buscan, el billetito, ahí está, este platillo, ya inclusive, la cocinera tradicional, de Tolimán, María Peña, la llevamos al Vaticano, y allá, preparó este platillo, entonces, la verdad que, es increíble, la gastronomía queretana, pero no la conocemos, y en cada región, vamos teniendo, diferentes ingredientes, por ejemplo, la cúrcuma, se llama amarillito, porque lleva cúrcuma, que allá le llaman, azafrancillo, que se dio muy bien, en estos suelos, entonces, cada región, te va dando, lo que, lo que hay, en la naturaleza, no, obviamente, hay lugares, me ha tocado comer, rata de campo, tlacuache, armadillo, este, conejo, todos estos animales, víbora, todos estos animales, porque para ellos, es muy normal, no, ellos, por ejemplo, ven una ratita de campo, que se alimenta, de los magueyes, pues no la ven, es como, como un conejo, y para ellos, es su fuente, de proteína, no, no lo ven como, algo exótico, o algo raro, es parte de, lo mismo pasa en hidalgo, no, es algo muy parecido, hay unos, bichitos, que se llaman, tantarreas, que se dan en los, en los mezquites, y también se comen, es una, como una chinche, que si tú la aplastas, sale un líquido amarillo, y huele horrible, ellos, las, las cazan, tienen que tener una técnica muy especial, para cazarlas, las echan en una cubeta con, con cal, ahí se mueren, se purgan, y luego las ponen en el, en el, en el, en el comal, y de ahí ya, se hacen sus taquitos, hacen salsas, hacen varias cosas con, con las tantarres, tenemos una gastronomía, muy, muy variada, tenemos la, la, el garambullo, ¿no? El garambullo, que es esta planta, ¿no? que tiene como muchos grasitos, que da una florecita, y que luego da un frutito rojo, este, creo que, te tocó probar, el mole de garambullo, en una ocasión aquí en Icos, y con ese se hacen moles, salsas, aguas, nieves, y es una fruta, que tiene muchas propiedades, inclusive, han hecho estudios, que tiene más propiedades, que, eh, hay estas pasitas rojas, ¿cómo se llama? Los arándanos, Tiene más propiedades que los arándanos, más antioxidantes, entonces realmente podemos encontrar en la cocina queretana, una gran variedad de alimentos, que, pues te sorprenderías, ¿no? De, de decir, no, pues como que no hay cocina queretana, claro que sí hay, ¿no? Nada más hay que darte a la tarea de viajar un poquito en los municipios. Y ahorita los mismos gobiernos municipales están dando espacios, los fines de semana, para que ellas vayan y presenten su gastronomía, les dan un espacio ahí en las plazas, para que tú puedas probar su, su cocina, ¿no? Por ejemplo, acá en Bolleno está, eh, lo de la barbacoa y el pulque, pero también ya les dan espacios a las cocineras tradicionales. Hay unas que ya tienen su, su lugar muy adecuado, para que tú vayas, y las visites, y te preparen todo un, un banquete, verdaderamente un verdadero banquete. Han estado grupo de chefs con estas cocineras, y se van sorprendidos, de, vamos, es que el sazón es otro, ellas cocinan de una manera muy tradicional, no son los chefs que ponen gotitas y chorritos, espejitos, no, 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 ellas realmente le dan todo el sabor a la comida, ¿no? Hacen sus moles de diferentes, te digo, de garambullo, de choconostle, de sus moles rojos, de diferentes chiles, entonces, es una cocina que hasta ya se me hizo agua la boca. Sí, es muy rica, muy rica, y hay lugares, por ejemplo, en Jalpan, sí ya hay restaurancitos donde se pueden, o algunos hoteles que ya están teniendo, ya se están dando cuenta que el turismo gastronómico es un potencial, ¿no? Es nuestro poder blando, de Querétaro y de México. Actualmente, a través del Instituto de Estudios Superiores IJES, la Universidad IJES, se están dando diplomados de cocina queretana a diferentes chefs de diferentes restaurantes, con la intención, con la idea y el compromiso de que pongan en sus cartas por lo menos tres a cuatro platillos queretanos, para que cuando la gente venga y diga, bueno, sí, tantas cosas ricas que nos contaron, pero a ver dónde, ¿no? Entonces, ahorita se están trabajando con este proyecto, y además somos el primer estado en tener la certificación, que se está trabajando en la certificación, para que los chefs estén certificados y que realmente se venga a comer a Querétaro, cocina queretana, con certificación. Esto no lo tiene ningún estado. Somos el primer estado en tener certificación de cocina queretana. Y es así como cerramos un capítulo enfocado a la gastronomía queretana. Cultura muy sólida, muy viva, y que todos los que vivimos y visitamos en y a este estado, debemos conocer y apreciar. La cocina barroca es así la encontramos en los conventos. ¿Por qué? Porque muchos conventos vivían de vender su comida, ¿no? Y a quién hacían comidas, pues que para el virrey, que para gente muy importante, les contrataban a las monjitas este tipo de comidas. ¿Qué pasa en la cocina conventual? La cocina conventual son monjitas que vienen de España o de Francia. Entonces ya traen su cocina muy, muy conventual de allá, de los conventos de Europa. Y ya con estas recetas, bueno, incorporan los ingredientes mexicanos. Inclusive son, son, en la descripción de las recetas son muy simpáticas. Por ejemplo, una que leí, no me acuerdo quién es la monjita que lo describe. Pues porque mira, inclusive la misma historia te lo dice, ¿no? ¿Quién llegó a poblar la ciudad de Querétaro? Pues realmente los españoles, ¿no? Los españoles y bueno, la familia de Conin, que no eran de aquí de Querétaro, él era un comerciante. Entonces realmente Querétaro, la ciudad de Querétaro, pues se funda por gente, pues de muy nivel, de un nivel económico y pues de otra cultura, ¿no? Básicamente españoles o ya después mestizos. Y no acostumbran a esta cocina que es la que comían, pues los, la gente indígena, ¿no? También en ese entonces, en los conventos, las celdas de las monjitas no era una celda chiquita, ¿no? Su celda, su camita y no. En realidad, la celda de las monjitas era todo un departamento, ¿no? Tenían su recámara, su sala, su cocina y su servidumbre, ¿no? De una a tres servidumbres. Entre ellas estaban las cocineras, obviamente indígenas o negras o africanas y es donde empieza también este mestizaje. Empiezan a, en este tipo de comida, ¿no? Que es más barroca, es porque empieza a haber, pues los chiles rellenos, pero capeados. Y un poquito me explicaban también que como el huevo se utilizaba mucho en los retablos, ¿no? Había que utilizar mucho el, 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 por ejemplo, la clara, ¿no? Lo usaban para pegar la hoja de oro. Entonces, ¿qué hacían con las yemas de los huevos, no? Pues rompope, ¿no? O las yemitas estas de Santa Clara. Este, hay muchos postres que tienen yemas, el pan de yema, ¿no? Hay muchos postres que tienen yemas por esta situación de que las claras las ocupaban en, en, en los retablos de, de las iglesias. Eh, que empieza a haber también, pues, mucha semilla. Y, bueno, las monjitas tenían todo el tiempo del mundo para cocinar, ¿no? Tenían sus huertos. La cocina conventual es una, es una cocina donde se emplean muchos frutos combinados con carne, ¿no? Esta comida frutal, ¿no? Inclusive dulce, es muy... 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 ¡Gracias!